La Embajada China en España emitió un comunicado después de que Guardias Civiles Españoles entraran en las oficinas de ICBC en Madrid como parte de una operación contra posible lavado de dinero y fraude fiscal. El gobierno chino siempre exige a las sucursales de empresas chinas acreditadas en el exterior un riguroso acatamiento a la ley y las estipulaciones tanto de China como del país donde trabajan, dice el comunicado, agregando que estas sucursales en España han podido actuar según esta exigencia. El director del banco se piensa que es una de las cinco personas que fueron detenidas en la redada. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.